Sí, compré, ya compré todo, ya tengo todo, sí, ya, Isabel, chiquita, sí, ya compré todo, ay, juegame un ratito, ya te damos, ya, hola, hace mucho no te reía, disculpa, te conozco, sí, claro, éramos compañeras en escuelas, ¿me recuerdas tu nombre? ¿por qué no? María, no recuerdo, ay, sí, 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 ya recuerdo, ah, claro, cuando estábamos en la escuela pública, sí, 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 recuerdo, ¿y qué tal? ¿cómo te ha ido? Ay, bien, estoy esperándole a mi papi que me venga a traer, qué chévere, ¿y aún sigues viviendo cerca de la escuela? No, ya no, lo que pasa es que desde que mi papi ya tiene la empresa, entonces nos ha ido súper bien y no, ya no vivimos ahí hace muchos años, porque mi papi sí pudo progresar, no como otros, ¿no? que parece que se quedaron ahí, pero, pero bien, nos ha ido súper, súper, súper bien. Ay, y si mal no recuerdo, tú también vivías por aquí, porque yo solo pasaba a retirar unas cosas, pero ahorita que recuerdo, tú vivías por aquí, ¿sigues viviendo? Sí, sí, de hecho, esta es mi casa, vivo con mi papi. Ay, qué pena por ti, en serio, de verdad, qué pena que no hayas podido salir de este lugar, como yo, por ejemplo, o con mi papi. Ay, ojalá haya venido rápido mi papi, porque solo viene a traer unas cosas, porque igual aquí parece como que, como que está súper peligroso y ojalá no nos robe ni nada. Ay, no, no, tranquila, no, no, aquí no pasa nada. ¿Y tú qué haces o qué va a hacer? Bueno, yo estaba saliendo, ahorita me iba a una tienda que abrió recién una amiga, que es de ropa, cosas de segunda mano. Ay, no, pero qué asco, qué asco ponerse la ropa de otras personas, ponte que haya algún bichito, alguna bacteria. Ay, no, 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 terrible, pero te entiendo, te entiendo porque obviamente no vas a tener para comprarte, como yo, obviamente. Entonces, te entiendo. Ay, pero deberías de ser como yo, cuando yo le digo a mi papi que quiero cual, cualquier cosa y que obviamente no voy a usar cosas así baratas, él enseguida me da la tarjeta de crédito, me da efectivo y compro lo que yo quiero. Deberías de hacer lo mismo. Pero tu papá también no tenía un negocio o algo así. Sí, de hecho, mi papá tenemos un negocio de bicicletas. Ay, qué pena por ti que no puedas tener lo que mi papi me puede dar. Hola, hijita, ya llegaste, buenos días, ¿cómo que tal? Quisiera que dentro de rápido que me ayudes, tengo bastante trabajo. Necesito acabar esta obra para fin de semana irnos de paseo, mi hija. Te ruego que no seas malita dentro y me ayudes, por favor. Ya, y ahorita, un momentito solamente... Te espero, ¿sí? Ya, mi hija, gracias. Ay, qué pena por ti, ahora entiendo por qué tienes que comprar ropa de ser una mano. Mira, Isabel, mi papá no podrá tener todo el dinero del mundo como para irnos a vivir en un vecindario como el que tú vives. Mi padre no podrá comprarme ropa de diseñador y todo eso, pero él me consiente, como él puede. Y en realidad eso vale más que la ropa que tú compras. Con mi papá tendremos el negocio de las bicicletas, pero al final él tiene tiempo para mí. Mi papá no podrá darme todas las cosas fabulosas que tú tienes, ni todas las tarjetas de crédito. Pero mi papá es la persona más cariñosa. Es el mejor papá del mundo. Ay, qué triste y qué pena que me da tu caso, en serio. Lo lamento mucho. Qué pena me da tu caso. Señorita Isabel, buenas tardes. Ay, Benjamín, ¿qué haces aquí? ¿Le ayudo con las bolsas? No, bro, mi papi tenía que venir a recogerme. Le comento que tuvo que salir de viaje, entonces no va a poder venir y me dijo que le pase a recoger y que le lleve en el auto. Ay, pero no le veo hace muchos días. Ah, por cierto, dijo que le envía saludos y que cuando regrese de su viaje la llamará para ver si pasa un tiempo con usted. Ay, ¿por qué siempre es así? La espero en el auto. Mi papi no podrá tener todo el dinero del mundo, pero sí tiene tiempo para mí. Ha sido realmente un gusto volver a verte, Isabel. No juzgas ni menosprecies a nadie. El dinero no te hace superior, pues más allá de todas las comodidades que el dinero te pueda dar, algo que no puede darte es amor. Una familia feliz se construye en el compartir del día a día y por mucho dinero que se tenga, eso es algo que no se puede comprar.